¿Aburrido de las cremas de paquete y de todo lo artificial? Hoy te voy a enseñar a preparar una deliciosa crema de tomate. Sí, tomate. Sin nada más que tomates como base. Vamos con el video. Vamos a poner aceite de oliva en la base de la olla. ¿Sí? ¿Qué pensabas? ¿Que solamente de tomate se hace la crema? No, la base va a ser 100% de tomate porque no va a tener nada artificial en cuanto al tomate se refiere. Pero sí necesitamos otros ingredientes, obviamente. Vamos a llenar más o menos esta cantidad del fondo de la olla. Y vamos a comenzar a calentar. La cebolla cabezona que vamos a usar va a ser un trozo nomás cuando la guarden en la nevera que esté bien envueltita en vinipel porque si no toda la nevera les va a quedar oliendo a cebolla y que guácala. O sea, no. Cortamos la cebolla en trozos sin importar el tamaño porque ustedes saben que después esto va directamente a la licuadora. Y vamos a dejar que blanquee. Es decir, la vamos a dejar a fuego bajo. Y le vamos a añadir un poco de sal. Prácticamente esto lo que hace es que la cebolla no quede con ese picor de cebolla como tal. Bueno, utilizamos tomates san marzano y tomates uvalina en este caso. Pero si tú quieres puedes utilizar toda la variedad de tomates que más te guste. Eso va en el gusto de cada uno. Tomamos cada uno de los tomates, los lavamos muy bien. Obviamente acá en el video no les voy a mostrar cómo lo termino de lavar porque con el otro mano tengo la cámara. Pero estos tomates se lavan muy bien y lo que vamos a hacer enseguida, después de que los lavemos, es cortarlos en cruz. De esta forma. Cuando ya la cebolla esté como transparente, vamos a colocarle un trozo de mantequilla. Un trozo generoso de mantequilla. Y vamos a comenzar a revolver. Cuando ya vemos que la cebolla esté completamente transparente, no dorada. Ojo, no la dejen quemar porque una cebolla quemada arruina cualquier preparación. Vamos a tomar los tomates. Y los vamos a incorporar a la olla. De esta forma los ponemos todos. Revolvemos un poquito y los vamos a dejar ahí quietecitos. Los tomates van soltando y se van cocinando. Si ustedes quieren pueden quitarle la cáscara, pero pues la verdad yo se los dejo con cáscara siempre. Queda muy rica. Ahora vamos con estos tomates u balina que ya están lavados. Y vamos también a cortarlos, pero esta vez lo vamos a hacer por mitad. Ya sea por mitad horizontal o por mitad vertical. Nos queda lo mismo. Los colocamos acá dentro de la olla. Y revolvemos. No le coloquen agua, no le coloquen un fondo de pollo, un fondo de carne, un fondo de verduras. No hay necesidad. Simplemente esto ya va a quedar absolutamente delicioso. Y con esto realmente es que hacemos la crema de tomate. En este punto vamos a subirle el fuego a la olla y vamos a comenzar a sazonar. Yo voy a utilizar orégano. Tú puedes utilizar, por ejemplo, albahaca. Lo que pasa es que no la conseguí, está como escasa. Y la pones y al final de la preparación le quitas las ramitas. No se las vayas a dejar. Igual que las hojitas de laurel. La pones y al final de la preparación la retiras. Nunca licúes estas hierbas porque el sabor se te va a alterar. Oégano es un sazón que es bastante agresivo. Es decir, se te va a penetrar muchísimo el sabor en la comida. No le vas a poner demasiado. Le vamos a colocar solamente un puntico nomás. Listo. Para que le dé un toque de sabor. Lo mismo vamos a hacer con la nuez moscada. La nuez moscada no solamente sirve para repostería, sino también para las preparaciones de sal. Pero también no puedes utilizar demasiada. No compres la que viene en polvo porque el sabor se te va a perder y es completamente diferente. Mejor, tómate tu tiempo, toma un rallador y vas a rallar un poquito. Un poquitico nomás. De esta forma le va a dar un toque especial a la sopa. En este caso a la crema de tomate. Y listo. Si te das cuenta, no hemos utilizado ni siquiera una gota de agua. Y mira cómo está. En las cremas de tomate no necesitas añadir agua. ¿Por qué? Porque el tomate suelta bastante. Entonces no vas a necesitar agua porque el sabor se te va a cambiar. En este punto lo que vamos a hacer es añadir vino blanco. Vamos a media botella de vino blanco y se la vamos a incorporar toda completa. En este caso yo estoy utilizando esta marca. Utilicen marcas buenas en la cocina. Porque cuando no las usamos, la preparación nos va a quedar completamente diferente. Y al quedar diferente, pues obviamente vas a decir la receta no sirve, no me sabe igual, la preparé mal y es por culpa también de utilizar malos ingredientes. En esta crema, como te dije anteriormente, puedes utilizar varios tipos de tomates. Tomate cherry, tomate ubalina, tomate san marzano, tomate chonto y mezclarlos. Te van a dar un muy buen sabor. Pero recuerda que el tomate tiene acidez. Para nivelar esa acidez, lo que vamos a hacer es ponerle azúcar. En este caso le voy a colocar menos de un cuartico de taza. Y voy a revolver. Para que se integre absolutamente todo. Y vamos a dejar que el vino evapore completamente su alcohol. Y solamente nos quede ese sabor delicioso que le va a dejar a esta crema. La dejamos quietecita ahí. Hasta que seque un poco. Ya esto ya no tiene dulce de olor a alcohol. Ha hervido bastante durante 15 minutos. Vamos a utilizar queso sabana. Podemos utilizar también otro tipo de queso. Eso va en gusto. Los podemos comprar en lonchitas como estas. O podemos comprarlo en bloque y sencillamente cortarlo en cubitos. Y lo vamos a ir colocando. Vamos a colocarle alrededor de unas 10 lonchitas. Y vamos a ir revolviendo. Revolvemos muy bien hasta que todo se integre. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir queso parmesano. Recuerda que si no tienes, puedes utilizar el tipo de queso que quieras. O puedes sencillamente obviar este paso. Y seguimos revolviendo. Por eso no le vamos a añadir más sal. Porque recuerden que el queso parmesano tiene bastante sal. Mejor si ustedes lo pueden rallar directamente. Pero si no consiguen un buen queso parmesano. O el precio no les da para el bolsillo. Pueden hacerlo directamente así. El color de la crema de tomate no va a quedar ese rojo de crema de tomate de restaurante. O de crema de tomate de tarro. Por una sencilla razón. No lo estamos condimentando con achiote. Ni le estamos mezclando algún tipo de colorante. Simplemente estamos dejando que el color de la crema sea el color que den los vegetales. Por último le vamos a añadir crema de leche. No mucho, solamente un poquito. Como un cuartico de taza nomás. Esto para darle un sabor más rico y para que espese un poquito. Vamos a revolverla. Dejamos que cocine un poquito. Y apagamos y dejamos reposar para proceder a procesar todo esto. Porque obviamente no puedes servir esto así en una mesa. Porque si no, tus comensales van a decir que qué cosa tan horrible. Aunque el sabor sea rico. Y si te pasa, como a mí, que no puedes dejar reposar la sopita, pasta que se enfríe. La pasas a la licuadora. Esperas unos minuticos. La vas a tapar. Vas a colocar un trapo en esta parte. La vas a prender. Te pones guantes para no quemarte y evitar cualquier accidente. Y la vas a comenzar a licuar. Dejamos que procese por completo. Y lo que vamos a hacer es... Tienes dos opciones. O la pasas por un colador. Para que no te quede nada, absolutamente nada. De grumitos ni nada para la crema. O la dejas simplemente así. Eso va en gustos. Todo depende como a ti te guste. Yo tengo un esposo que es bastante chinchoso. Entonces, tengo que hacer este proceso. Pero si a ti no tienes ningún problema, mira como queda la textura. Queda súper rica y la puedes servir así nomás. Le pones un poquito de crema de leche por encima. La adornas con unas hojitas de menta o unas hojitas de albahaca. Y te va a quedar perfecta. Mientras que colocas la crema nuevamente al fuego, si es que te la vas a tomar caliente, en fuego bajo. Vas a ir arreglando todo el desorden que dejaste en el lavaplatos. Para evitar que al momento que sirvas, todo ese reguero esté ahí. En este momento no estoy quitando el agua mientras que jabono. Porque si te das cuenta, necesito que el agua esté bien caliente. Para quitar todos los restos de la crema y de la grasa de los sartenes y de los utensilios que utilicé. Cuando termines, recuerda recoger toda esta basurita y tirarla. Y ahí sí, lavar el lavaplatos completamente. El lavaplatos hay que lavarlo cada vez que lo usamos para evitar que lo demás se contamine y que pues obviamente nos vaya a coger hongos o cualquier otra bacteria que afecte nuestra salud. Y en este punto vamos a servir. Yo siempre he sido un desastre con la emplatada, así es que usualmente a mí se me chorrean los platos, después me toca limpiar. Esperemos que esta vez no sea así. La textura de esta crema es muy rica. Como les digo, es una crema italiana que se puede tomar tanto fría como caliente. Yo no conseguí maticas para adornarla, pero nos queda de esta forma. Espero que este video te haya gustado. Recuerda dejarme tu like, seguirme y dejarme tus comentarios. Nos vemos pronto.